En este caso, un nuevo convenio que se celebra, un convenio de pasantía con AMP, en el cual dos pasantes se incluyen al gremio docente, dos pasantes, una de ellas es estudiante avanzada de la licenciatura en comunicación social y la otra es graduada de la licenciatura en diseño y producción multimedia, que ya es un convenio marco, que ya está firmado con la institución, con UNLAR, y este convenio de pasantía posibilita, le da esta satisfacción de que estos dos pasantes se van a incluir al gremio de AMP a trabajar allí en el equipo del área institucional. Este se da en el marco de las pasantías sentadas, que es un programa con el que cuenta la universidad, en el cual este año tenemos un grupo de 50 pasantes para que puedan incursionarse en estas instituciones, grandes empresas de nuestro medio local, como así también en el interior de la provincia, para que puedan estos pasantes, jóvenes ya sean estudiantes avanzados o graduados, tener su primera experiencia de trabajo. Así que este es el cupo de los 50 que venimos ya firmando, y bueno ya en la próxima semana ya vamos a tener también nuevos pasantes que se van a estar incorporando de otras carreras también, teniendo en cuenta de que bueno que la red de trabajo es transversal a los 5 departamentos académicos y a las sedes, así que estamos trabajando también con cada una de las sedes y los departamentos para que estos pasantes puedan incorporarse.